Más allá del resultado del referéndum constitucional de ese domingo en Chile, que además es incierto debido a factores inéditos como el voto obligatorio, la única verdad que parecen compartir partidarios del apruebo y del rechazo es que el proceso constitucional proseguirá más allá del 4 de septiembre en Chile. Ya sea para ajustar algunos artículos que son objeto común de polémica y desarrollar las leyes necesarias para cumplir con la nueva carta magna en caso de que gane el sí, o para crear otro texto que igualmente deberá ser consensuado y sometido a plebiscito obligatorio en caso de que triunfe la opción del no. El voto obligatorio es junto a la cantidad de nuevos votantes en su mayoría muy jóvenes, la variante que probablemente desequilibre la balanza y que complica los pronósticos. Esta es la primera vez desde 2012 en que el sufragio es obligatorio y universal. Las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, firmaron semanas atrás un documento en el que se comprometían a proponer reformas constitucionales en cuestiones que no han generado amplio consenso y a trabajar juntos en el desarrollo en el caso de que los chilenos opten por el sí, un compromiso que el rechazo y en particular la derecha tradicional chilena ha explotado como una muestra de que la Constitución no es buena, ni siquiera para quienes la defienden. Los grupos aglutinados en torno al rechazo insisten igualmente en su campaña en que están por el cambio pero que no quieren el actual texto porque está mal hecho y ha sido escrito con rabia, dicen, pero no han propuesto una alternativa más allá de que la próxima debe hacerse con amor. También existe incertidumbre sobre el día después desde el punto de vista de la seguridad. Desde algunos sectores se ha dejado entrever la posibilidad de que el ambiente político ya muy tenso se caldee más e incluso pudieran regresar a la calle disturbios como los que en 2019 condujeron al estallido social.